Biblioteca, analuz y libro de Bustamante presenta Melvin Dewey se le conoce como el padre de la bibliotecología moderna Melvin Dewey nació en 1851 en un pueblito cerca del estado de Nueva York Desde muy pequeño le gustaba ordenar todo así que cuando en su casa encontraba desorden ahí estaba él para ordenar y lo hacía a su manera La mamá se enojaba mucho porque cuando se disponía a realizar una actividad no encontraba las cosas donde ella las había dejado y su enojo aumentaba mucho más cuando iba a la cocina y era un lío encontrar los ingredientes para hacer la comida y decía Uno de estos días Melvin va a volverme loca con su forma de ordenar las cosas A la mamá de Melvin ya no le invitaban a ninguna actividad porque si lo hacía la señora siempre iba con él y era un dolor de cabeza para todos por el desorden que causaba Melvin Siendo joven Melvin y habiendo terminado sus estudios universitarios lo contrataron para que trabaje en una biblioteca escolar De inmediato se dio cuenta que los libros debían de estar mejor organizados para ayudar a los estudiantes a encontrar de forma rápida la información que necesitaban Dedicó mucho tiempo para solucionar el problema que los chicos tenían para encontrar en forma rápida la información que necesitaban Así un buen día tuvo la brillante idea de crear un sistema donde todos los temas tengan un número asignado Así que en el año 1876 creó un sistema numérico decimal para organizar los libros de la biblioteca escolar en la que trabajaba Y a este sistema lo llamó Sistema de clasificación decimal DUI Este sistema de clasificación se hizo tan popular que todavía se usa en la mayoría de las bibliotecas escolares del mundo Así que cuando quieras encontrar en una biblioteca libros sobre terremotos, dinosaurios, tiburones, gastronomía y muchos otros temas Recuerda agradecer a Melvin Duy por crear este sistema para ordenar los libros Gracias por visitarnos No olvides darle me gusta, comparte y suscríbete